Bueno, en estos meses hemos venido haciendo un montón de exposiciones, ya estuvimos en el liceo, estuvimos en la asociación Nuestro Hogar, ahora estamos acá en la plaza, en esta actividad que nos invitaron, está abierta la votación al público también, el que quiera venir a votar, vamos a estar hasta las 9 de la noche, y el día 24 de este mes vamos a estar hasta las 6 de la tarde en Yaguarón, en la plaza en Yaguarón, no en el largo de las banderas, en la plaza, aparte de los juegos. Y si Dios quiere, ahora el próximo 3 de diciembre ya va a ser la culminación, se cierran las votaciones y se va a premiar el día 3 de diciembre con una fiesta que organiza el municipio que se llama el Día del Sonante, y si Dios quiere, van a estar todos los participantes. O sea, bueno, para profundizar, la elección se puede hacer ahora el 24, como decías tú, ¿es solamente llegar y cuál es el... cómo se tiene que hacer para la votación? El sistema acá es, eligen la foto que quieren, ven el número que tiene cada foto, ponen el papelito, el numerito y lo ponen en la urna. Después de esta votación se hace el conteo de votos y la votación de hoy va a tener X puntaje. Así se hizo en las otras también, ya llevamos cuatro posiciones, esta sería la quinta, la sexta sería ese día, y la última va a ser el día de la premiación, que va a ser el 3 de diciembre. Vemos importantes trabajos, muy lindos, pero todos amateurs. Todos amateurs, todos amateurs, sí, preciosos trabajos y fotos que el jurado seleccionó, coincidimos con lo que nos gusta, muy buenos, muy buenos trabajos hubieron.